Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de Street Fighter 2 Ultra de Final Challenger de la marca Storm Collectibles, hoy les tengo a Barlock. Y finalmente llegó este figurón a la colección después de varios meses y se ve increíble, se ve gigante, imponente, entonces vamos a abrirlo. Y acá tenemos a Barlock de la gente de Storm Collectibles, miren ahí ese bonito arte, se ve gracioso, Street Fighter 2 Ultra de Final Challenger y ahí está la gran figura, viene con cambios de cabeza, algunos efectos de poder. Acá por este lado vemos el tremendo logo y ahí un arte de la figura, ahí está Barlock, el boxeador, Destroyer of Rules. Y acá está la gran figura y como les dije viene ahí con algunos accesorios, mira se le puede quitar acá la parte del traje o mejor dicho, uy ya vamos a ver cómo será eso, no estoy seguro si es un cambio de cuerpo, ya veremos. Tenemos ahí cambios de cabezas, diferentes expresiones, por este lado es el mismo arte, entonces vamos a sacarlo. Y este Barlock viene a ser mi sexta o séptima figura de Street Fighter de Storm Collectibles. Y miren a la gran figura, se ve bien chévere, ah miren es cambio de cuerpo, muy muy bacán. Y acá miren esto parece ser un efecto ahí cuando tira su puñete, su uppercut, vemos el cambio de cabezas. Y por acá atrás es lo mismo, a veces hay doble bandeja cuando viene más accesorios. Pero la figura ahí viene con una especie de diorama acá, vamos a mostrarlo a ver de una vez. Que yo normalmente no uso estos dioramas pero ahí para sus fotos, ahí para sus videos puede funcionar. A ver acá dice Las Vegas y ahí vemos ese tremendo background que también lo vemos en el videojuego. Obviamente ahí se están moviendo, están aplaudiendo y todo eso. Entonces vamos a liberar acá a Barlock de su presión de plástico. Y acá tenemos a Barlock de Destroyer of Rules de Street Fighter 2 Ultra y la figura se ve increíble, se ve imponente, bien proporcionada. Un montón de detalles en el cuerpo, en el traje, miren esos tremendos guantes, miren ahí el esculpido del rostro. El cabello también hay bastante detalle, está muy muy chévere esta figura, se ve increíble. Tiene una bonita pintura en el traje pero sobre todo me gusta lo que han hecho ahí en la piel, los diferentes tonos y sombras, eso se ve increíble. Acá también miren lo que han hecho en los guantes, también hay diferentes tonos de rojos que va de oscuro a más claro. Entonces vamos a ver acá más detalles y vamos a empezar con las botas. Miren acá estos detalles de los pasadores, wow se ve muy chévere. También tiene ahí una bonita pintura. Acá en la piel también tiene bonita pintura y con sombras y vemos ahí detalles de músculos. Acá en sus boxers, sus shorts, también vemos diferentes tonos ahí de celeste y azul con un poco de detalles y bastantes sombras. Miren esta parte de acá, acá hay relieve, hay textura, muy bacano. Y lo mismo pasa acá por estas partes en el pecho. Por acá atrás es prácticamente lo mismo, hay diferentes tonos de azul celeste con un poco de sombras. Hay un poco de detalles en esta parte de acá. Los brazos también están bien detallados, hay con bastante músculo y bonita pintura con sombras también. Acá me gustan estos detalles como si estuviera cortado, como si estuviera roto, muy chévere. Y veamos los guantes ahora acá un poco más a detalle. Acá hay un poco de relieve, textura y detalles y bonita pintura también. Me gusta que también acá en los brazos tiene detalles de venas. Miren ahí eso se ve muy chévere, lo hace ver más realista. Y acá en el esculpido del rostro también han hecho un buen trabajo. Miren esos ojos, ahí está como sorprendido creo, está asombrado de algo. Se va a enfrentar a Bison creo, o se ha dado cuenta que se va a enfrentar a Ryo o a Zagat. Pero miren, buen trabajo han hecho. Miren ahí esa nariz, wow, muy muy bacán. A ver esas orejas, también están bien detalladas. Pero lo más impresionante es acá el esculpido del cabello. Que hay relieve, hay textura, bastante detalle, muy muy chévere. Esta figura se ve increíble y como mencioné tiene unas grandes proporciones, muy muy bacano. Y lo vamos a medir entonces y está en sus 7 pulgadas y media, no, casi 8 pulgadas. Casi, casi sus 8 pulgadas tiene este figurón. Entonces ahora vamos a ver qué tal se mueve este Barlock. Estas figuras de Storm Collectibles casi nunca me han dado problemas con articulaciones. A veces el único problema que veo es cuando mueves algo y queda un huecazo por acá o acá en la cintura o en la pierna. Pero aparte de eso no le he visto otros problemas. Entonces vamos a ver qué tal se mueve la cabeza para un lado, para el otro. A ver, para arriba, para abajo. A ver, ese brazo tiene articulación mariposa. Ahí yo creo que sí la tiene, sí, muy bien. Podemos mover acá el brazo. Doble articulación en el codo. Y acá el guante se mueve. Sí, se mueve, por supuesto. Muy bien. Acá podemos mover el pecho. A ver, con cuidado. Sí, suena, suena. Lo podemos mover. Ahí gira. La cintura se mueve también muy bien. A ver, vamos a extender las piernas con cuidado. Hay que cuidar nuestras figuras. Y sí, yo creo que ahí da lo máximo. A ver, para adelante. Ahí para su patada. Muy bien. A ver, acá el muslo. No se mueve. A ver, vamos a ver. No, no se mueve esta parte del muslo. Pero sí hay doble articulación en la rodilla. A ver, la bota. No se mueve la bota. Pero sí se mueven acá los pies. Ahí con cuidado. Para adelante, para atrás. Para los costados, no. Pero sí podemos mover acá la punta de los dedos. Ahí para ponerlo ahí en diferentes poses muy bacanas. Y wow. No, sí. Esta figura está increíble. No está más tiesa. Figurón de la gente de Storm Collectibles. Y como siempre, estas marcas están mejorando con cada figura que sacan. Entonces ahora déjenme mostrarle todo lo que trae. Acá está el cuerpo cuando está sin la camiseta y sin el tan top. También está bien detallado y con bonita pintura. Miren, acá también bastantes detalles. Hay sombras y todo eso. Acá tenemos el efecto del poder. Ahí, o mejor dicho, ahí cuando se está tirando su puñete, su uppercut. Mentiras. Los estuve engañando. Me equivoqué. El efecto es para ponerlo ahí en el piso. Como si estuviera saliendo humo de su pie o algo así. Ahí pueden ver. Entonces vamos a tener que recrear esa pose también. Y ahora acá tenemos las otras cabezas con las diferentes expresiones. Y acá lo vemos molesto. Está gruñendo. Ahí parece. Ahí mostrando los dientes. Acá lo tenemos. Después que le han dado un par de puñetes. Está ahí con el ojo morado. ¡Wow! Y buen trabajo han hecho también acá con los detalles de pintura. Y todo eso. Muy, muy chévere. Y por último acá lo tenemos con una sonrisa. Ahí media picarona. Una media sonrisa. Que parece como si estuviera molesto. Pero ahí con una sonrisa. Parece que lo ha agarrado a puñetes. Ahí a su contirincante. Y casi lo ha noqueado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiarle de cuerpo y de cabeza. Hagamos eso. Y acá tenemos a Barlock. Y le hemos cambiado de cabeza. Y le hemos cambiado esta parte del cuerpo. Ahí está sin camisa. Está mostrando los músculos. Que hay detalles acá. Mira ahí tiene su six pack. Tiene una bonita pintura también. Acá en la espalda podemos ver más detalles. Un poco más de sombras. Muy, muy chévere. La figura me hizo sufrir un poco acá para acomodar esta parte de acá de la articulación mariposa. Pero aparte de eso está muy bien. Algo que me olvidé de mencionar de estas figuras es que algunas partes son de plástico. Y algunas son de goma. Vamos a decir de GB. Por ejemplo acá los boxers. Toda esta parte de acá es de GB. Y acá en el pecho también toda esta parte de acá es GB. Al igual que en esta parte de acá. Todo esto de acá es como GB. Como goma. Ahí se están saliendo las cosas. Pero igual ahí la figura se ve increíble. En esta pose. Ahí es como una pose ganadora. Con los brazos abiertos ahí. Ya ganaba el primer round seguro. Vamos a ver qué pasa en el segundo round. Y para eso le vamos a cambiar de rostro una vez más. Y ahora acá en el segundo round parece que lo han noqueado. Lo han dejado ahí con moretones. Con un tremendo ojo morado. Le hemos cambiado de cabeza como pueden apreciar. Y se ve muy chévere así también. Está defendiéndose ahora. Ya no quiere que lo vuelvan a noquear. No quiere otro jabuque en el rostro. Pero guau. Qué figurón. Se ve increíble también de esta manera. Estoy muy muy contento con esta figura de Street Fighter. Que como muchos de ustedes. Yo también crecí jugando este tremendo videojuego. Y entonces acá tenemos a Barlock. Y le hemos cambiado de cabeza. Ahí lo tenemos serio. Molesto. Tirando su puñete. Le hemos vuelto a poner el otro cuerpo. Y ahora lo deben estar viendo ahí con el efecto en los pies. Que en verdad creo que es un poco decepcionante. Hubiera preferido otra cosa. No sé. De repente otro tipo de efecto. Algo para las manos. Así como lo que trae Guille. Y también como había mencionado. Otras figuras traen más cosas. Entonces si hay algo que me fastidia esta figura. Creo que es el precio. Yo creo que es demasiado para los pocos accesorios que viene. En verdad la figura se ve increíble. No les voy a mentir. Me gusta mucho. Pero el precio es demasiado. Está a más de 100 dólares esta figura. Yo creo que debería estar entre 70 u 80. Para los pocos accesorios que trae. Pero bueno. Si eres súper súper fan de Street Fighter. De los personajes. De esta marca. Si has estado esperando por esta figura por mucho tiempo. Yo creo que si vas a estar muy contento. Entonces acá tenemos a Barlock de Street Fighter 2 Ultra. De la marca Storm Collectibles. Y lo tenemos al lado de otros personajes. De otras marcas. Otras franquicias. Otros universos. A la mano derecha lo tenemos al lado de Rocky Balboa. Otro boxeador. Y esta figura es de la marca 8 Action Figure. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de otro personaje de videojuegos. El famoso Bowser. Y esta es la versión de la exitosa película de Super Mario Bros. Esta figura es increíble. Tiene luces. Bota a humo. Es un figurón. Y un detalle interesante. Que si no se acuerdan. En la película Wrecked Ralph. Vemos acá a Bowser. Con un personaje de Street Fighter. Ahí en esa reunión que tiene en ese grupo de terapia. Pero no es Barlock. Sino es Sanjif. Y este Bowser está en sus 7 pulgadas. Mientras que Barlock y Rocky están en sus casi casi 8 pulgadas. Y entonces acá tenemos a Barlock. Al lado de otros personajes de Street Fighter. Pero de otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Vega. De la marca S.H. Fewart. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Ryu. De la marca Yada Toys. Y este Ryu está en sus 6 pulgadas. Mientras que Vega está en sus 6 pulgadas y media. Y como mencioné Barlock está en sus casi casi 8 pulgadas. Y miren. Estas 3 marcas son en verdad increíbles. Yo sé que S.H. Fewart. Ya tiene varios personajes. Yo he tenido algunos. Pero solo decidí quedarme con Vega. Porque es uno de mis personajes favoritos. Pero la marca Yada Toys. Nos ha sorprendido a todos. Con estas figuras de Street Fighter. Tienen a Ryu. A Fei Long. Y muy pronto estará saliendo Chong Li. Y si no has visto el gran unboxing de Ryu y Fei Long. ¿Qué estás esperando? Anda chequéalo. Y también de pasadita suscríbete a mi canal. Ahí vas a ver que estas figuras están increíbles. No tienen nada que envidiarle. A las versiones de S.H. Fewart. Y lo mejor de todo es el precio. Que está en un promedio de 25 dólares. Así que si recién estás empezando. A coleccionar figuras de Street Fighter. Te recomiendo. Las de Yada Toys. Entonces ahora acá tenemos a Barlock. Al lado de otros personajes de Street Fighter. Street Fighter. Que también son de la marca Storm Collectibles. A la mano derecha lo tenemos al lado del grandote Zagat. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del ruso Sangev. Y este figurón está en sus 8 pulgadas y media. Mientras que Zagat está en sus casi casi 9 pulgadas. Y no se puede negar que estas figuras de Storm Collectibles de Street Fighter. Se ven bellísimas. Tienen grandes proporciones, bonita pintura, bonitos detalles. Y vienen con un montón de accesorios. Bueno, este Barlock no mucho. Pero las otras se han venido con varios accesorios. Yo no sé si voy a conseguir todos los personajes de Street Fighter. Que ha sacado Storm Collectibles. Yo creo que solo conseguiré los que conozco. Entonces acá tenemos a Barlock de Street Fighter 2. Ultra de Final Challenger. Y esta figura en verdad está increíble. Tiene unas buenas proporciones. Bonita pintura. Buen esculpido. Tiene detalles en todo el cuerpo. En el traje, en las botas. Está imponente. Pero, pero, pero. Yo creo que por el precio me hubiera gustado que manden más accesorios. Esta figura está a casi más de 100 dólares con taxes. Y yo creo que necesitaba mandarme más cosas. Más cosas que de repente no iba a utilizar. No necesito. Pero tenían que justificar ese precio. Todas las otras figuras han vendido con dos bandejas llenas de accesorios. Y creo que esta figura también necesitaba todo eso. Entonces, como mencioné. Si tú eres fan de Street Fighter. De los personajes de Street Fighter. Si creciste jugando esto en Super Nintendo. O en los arcades. Si ya tienes varias figuras de Street Fighter. De Storm Collectibles. Y estuviste esperando este Barlock. Entonces, yo creo que sí te lo recomiendo. Yo creo que sí vale la pena. Porque igual la figura es hermosa. Entonces, bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.